El sábado día 4 se celebró en las pistas de Chapín en Jerez el tercer control de invierno de la delegación gaditana de atletismo. Hasta allí se desplazaron 19 atletas sanroqueños, cinco de ellos de categoría sub 12 han asegurado su pase al campeonato de Andalucía que se celebra en el mes de junio. El atletismo sanroqueño ha firmado un muy buen tercer control de invierno en las pistas del estadio de Chapín. El triatlón A de categoría sub 12, 60 metros lisos, 60 metros vallas y lanzamiento de peso. Carla Montesinos quedó en segunda posición con 1.035 puntos, mejorando todas sus marcas en cada prueba. Cecilia Higuera logró una cuarta posición con una marca de 967 puntos en su primera participación en el triatlón. Gabriela Chito fue quinta con 929 puntos también en su primera participación en el triatlón. Valeria Notario, Ana Roldán y Valentina Moreno ocuparon los puestos 18, 21 y 22 respectivamente. También debutaron en el triatlón Juan Enrique Amusco, quien obtuvo la quinta posición con una marca de 683 puntos. Adonai Bermejo, décima posición, con una marca de 451 puntos. Y Samuel Gavira en el puesto y con una marca de 335 puntos. El triatlón A, categoría sub 14, 60 metros lisos, 60 metros vallas y lanzamiento de peso. Las atletas Lucía Ramos, Noa Galeano y Alejandra Rodríguez realizaron unas marcas de 452, 433 y 420 puntos respectivamente en su debut en esta categoría. María Lucía Sebastián participó en el triatlón B, 1000 metros, salto de longitud y lanzamiento de peso, realizando una marca de 613 puntos y en su primera participación en este triatlón. Para finalizar, en categoría sub 16, Julia Iborra y Arantxa Ruiz terminaron en una segunda posición en sus respectivas series de 60 metros lisos, con unas marcas de 8'81 y 8'89. Noara Luque compitió en triple salto rozando los 9 metros. Adriana Achito estuvo en su marca de 60 metros liso, compitiendo con pequeñas molestias en una lesión deportiva. En resumen, y a tenor de las marcas realizadas, Carla Montesinos, Cecilia Higuera, Gabriela Achito, Juan Enrique Amusco y Adonai Bermejo, todos sub 12, tienen prácticamente asegurada su presencia en los campeonatos andaluces en el mes de junio. Las sub 16, Julia Iborra, Arantxa Ruiz, Noara Luque y Ariana Achito, que componen el relevo 4%, tienen muchas posibilidades de estar en el andaluz sub 16, tanto en pruebas individuales como en el relevo 4%. En la categoría de veteranos, M40, el sanroqueño Iván Gavilán, del Club Veteranos de Algeciras y entrenado por Antonio Díaz, participó el pasado domingo en el Campeonato de España, que se celebró en la pista cubierta de Antequera. Gavilán se clasificó séptimo en la prueba de 200 metros lisos, con una marca de 24'78 y cuarto con el relevo 4'200.